Eh, porque levantamos cosas pesadas. Básicamente. Pero cuando tengan los putos puños corridos no los vamos a necesitar ya. Vale, a la 173, ¿cierto? Correcto. Pues que caras. Aquí tiene la factura. ¿Qué coño? Toma la hora. Que hombre, por dios. ¿Qué cojones? Eh, mi niño del micrófono, ¿cómo estás? Buenas, escúchame, toma cuidado, cabrón. Me dais un puto... En serio, estoy en dos puertas. ¿En serio os acabo de tener y os ponéis ahora a destruir las puertas de la gente? Yo le juro que entré despacito. Simplemente vi a mi amigo... Si tú lo dices... Si tú lo dices... Usted sabe, vos. Eh, ¿qué tal? ¿Cómo veis? Bien, bien, ¿no? De la maraca. Venga, gracias. Suerte. Todos los perros, menos un oficial que la terminó ganando. Pero todos malucinados. Ah, cero, Juan. A los choros. Todos parecen que hubieran pasado por 30 diviosos. Vienen, vienen más ahí, bueno. Nadie comiado, eh, cero. Vale. Buen día. ¿Qué necesitáis? Contadme, ¿cuántas? Eh... Plata. Chau, chau. Bueno, a ver, hasta ahí llego. No, no, no. Dame unas... Unas siete burger. ¿Siete burger? Sí, unas siete burger y damos unas... Cinco, voy. Vale, siete y cinco. Voy. ¿Qué? ¿Qué son unas armas? Están robando un auto, parece. ¿Qué es lo que hace? ¿Untodo está robando la moto? Se lo está grabando en la moto. ¿Eh? Si, 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 son unas armas. Los están robando las E90. Vale. Siete burger... Y cinco aguas. Venga, no. Mmm... Mmm... Vale... Mira en la canada, por... En la canada, por hambre. Vale. ¡Vale, a la...? A 177 Aquí tienes esto Tienes esto por aquí Y esto por aquí ¿Cuánto te salió eso, primo? A 177 Ah, ya creo, lo mismo que el entonces ¿Lo mismo? Ok Pues entonces te pongo la factura ya Que la tengo aquí rápida Listo nomás Por cierto Por cierto, luego tengo que hablar con vosotros Listo nomás No, no es nada malo No, no es nada malo Es para algo bueno Es lo que habíamos conversado, ¿no? Sí, pero yo hablé ya y os tengo buenas noticias Pero eso os lo tengo que contar luego cuando cierre Ya, buena Acabo de salir de acá en abanito Lo mismo Veinte meses Hostia, ¿pero a qué habéis hecho cabrones? De todo, de todo, de todo De todo un poco, de todo un poco para no perder la costumbre ¿Sabéis lo que hicieron? No esperarme Yo les manejo ganamos Pero si se puede, además por rey Aparte está mala la tienda Tienes esto aquí Si Yo puedo O no confío ahí Vale, vale Voy calculando lo que monta aquí Vale, sí ¿Y qué necesitas? Eh, pregúntate Primero que nada Te pueden pagar con transferencia, ¿cierto? Eh, de hecho va por factura Ah, por factura Claro, claro O sea, esta no es como las 24 horas No te preocupes Uy, muchas gracias Porque soy sincero Tenía cincuenta pesos en bolsillo No te preocupes Vale, vale Sí, lo sé Sí, perdón Se me va Sí, no te preocupes Mire, necesito... ¿Cuánto pidieron ellos? Eh, pidieron siete burger Y cinco aguas Ya Dame una más de cada una Vale, ocho y seis Voy La cagó La cagó de hombre, tío Que estuvimos canando duro ¿La cagó? Usted no me... Usted no me vayan a trabajar legalmente, pues, weón Me queden para manejar Sí, a la calma Que creo que ya tenemos pegas disponibles Eh, de... 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 De hecho, os va a salir... curro Os va a... os va a salir curro Dejémosla ahí Eh... sólo te digo una cosa Eh... hablé con gente ¿Vale? Y quieren saber cómo de serio sois En el aspecto de trabajar Así que a partir de... ahora que hemos empezado a hablar Eh... tenéis un lapsus de... una semana, o sea, siete días ¿Ya? Para conseguir una cantidad de... cien ¿Cien K? Ajá Eh... han tirado por lo bajo para ver si podéis, eh... con el tema En el caso de que podáis, eh... se encarga... vosotros me lo deis a mí y se encargará el resto Perfecto Ya, perfecto Ahora lo tenemos más complicado, tío Ya, imagino, pero... al menos... al menos os han dado una semana Perfecto Dime ¿Estoy preparando eso o espero que nos va a ver? Eh... ¿el qué? Eh... lo que más un petito le dices Es que no sé que te apetezco Es el calculato a la derecha Ya está Calculato Venga, lo llevo el ataque Vale Vamos a tenerlo ya aquí y ya se lo sacamos Eh... Yo tengo que pagar y no me he llegado, pues espero que yo sepa, así que yo me espero ¿No te ha llegado el factor? Oh, sí Ah, sí Ah, sí Ya decía yo Perdóname mi niño, perdóname mi niño Nada, nada, no te preocupes, no te preocupes No, no, me di cuenta que me viró el teléfono Tuve miedo, la verdad ¿Te lo pongo por arriba? Eh... sí, 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 sí ¿Sí? No, no, no Ah, listo Venga, chao Chao Te peto cosas sexuales, ¿no? Vale, eh... ¿Quién te hizo el pedido, perdón? Camería Vale, ¿está despierta? Sí Me lo acabase por la radio Vale, pues entonces sí, preparala Vale Y en cuanto... ¿Está calculado en la calculadora? Sí, lo he visto, lo he visto, lo he visto Perfecto Pues lo preparo yo o lo preparas tú, eso ya como tú veas Lo preparo yo mismo y ya está Vale, pues cuando lo tengas casi me avisas y le llamo Me dijo que iban a venir, ¿sabes? No sé Ah, bueno, pues... Quizás siguen en la radio y todo, ponte en la radio si quieres En... ¿En qué radio? Porque en la... En la de... La de aquí La de aquí La de aquí han hablado, ha dicho antes hola, ¿no? Y ha tenido lloramiento que ha tenido a los señores aquí Sí, su normal Vale, vale, que... Eh... Se me ha ido la mano y he puesto un número que no era Y ahí ya yo digo... ¡Qué radio! Hola, buenas El pedido se está haciendo casi que ya Estará alrededor de un minuto Perfecto Si veo que no te contestan, cuando lo tengas casi me avisas y le echo una llamadita Y si no hace falta, pues puedo tratar de llevarlo allí con la caja en las piernas y ya está Eh, también Bien Aunque lo que vas a hacer es llevarlo para... para que te digan Sí, mételo en este camión Básicamente Pero... Pero si te quiere hacer un paseíto, pues aprovecha Pues creo que no vas a poder A ver, espérate ¿Vas a ponerme con la cámara? Sí Yo también ¿Por? No, es que he escuchado un coche Lo dicho Jajaja Vale, como lo... como vas? Bien, solo me quedan las gambas y pues... Vale Hola, buenas Good morning Ole, ole Buenas Ya... ya lo tienes casi Sí, no, ya está Ah, vale Pues te dejo esto, tío Cómala tú y yo voy llevando Ok Vale Una parte va para la furgo del Isis y la otra para la Orus Vale, te dejo esto para aquí Es verdad, explícaselo que... que... lo explicaste a Samy en su momento ¿Mita y mitad? Eh... sí, mitad y mitad, porfa Pues típico y ya está Sí, 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 es lo que te iba a decir Es que ya pasó la última vez Que lo quería dividido y... y se acordó a... al final Vale, a la 129 A la 129, ¿cierto? Ay, dime ¿Qué tal? Efectivamente No, creía que ibas con resala y me rayaba Ah, aquí lo llevas ¿Que iba con G? Nada, es un... Eh... ¿Qué? Aquí estamos Estoy llevando aquí a... Ah Bueno, bueno... Uh, bueno ese coche Uh, qué maravilla Escucha, no, 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 no te preocupes ¿Sabes lo que me ha pasado por la tarde? Te ha reventado, ¿no? No, 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 no Escúchame, tiene toda la pinta de que están reforzadas ahora, eh Eh, un coche ha venido cagando hostias, se ha chocado contra los feidones y no ha explotado Pues mira mejor Y... 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 ha dado marcha atrás y se ha golpeado otra vez Marcha atrás, se ha golpeado otra vez Y yo... y yo prácticamente, eh... No, 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 me he escondido ahí Me he escondido ahí, me he escondido y digo... O sea, que se esconda... quiero decir, yo prefiero vivir A lantaño era diario, ¿no? Sí, sí, sí Ah, me cago Buen día, ¿qué necesitas? Buenas tardes, buenas tardes Necesito... seis aguas ¿Seis agüitas? ¿Algo más? Nada más, de momento Ok Ok, te dejo la factorita por aquí Perfecto Perfecto Muchas gracias, ma Perfecto, aquí las llevas Muchas gracias, eh Nada, a ti ¡Gracias! Ya lo sabes Te veo, me da ¡Vamos! Yo, dime Mira, Per, que también ponle una factura de 200 boscas Porque se lo pido 200 boscas ¿Lo llevo yo o lo llevas tú? Así que lo llevo yo y ponle tú la factura Vale, sí, sí, sí Un segundito Vale, 200, ¿no, vodka? Sí, 200 Vale Aló Vale No te preocupes Te la dejo para aquí Es que es fácil seguir la carretera Sachi, ¿dónde tenéis el UBUS? Ahí, ese, sí Ah, aquí lo llevas Gracias, guapo Ese coche sí que me preocupa más Bueno, a este verde le hemos tenido que bajar del coche y pegarle un patador Porque el cabrón lo ha atropellado aquí, ajo tú Escúchame Creo que has dicho 10.000 Pero la cuenta sería con 11.000 El otro día El otro día, literalmente Bueno, el otro día Ayer Llamo, llamo a Ed ¿Sabes? El poli Le digo Oye, si te ha salido un aviso de que ayer lo han amenazado en mi tienda En efecto Es que me he intentado una paliza Sí, no Que me han pillado Que no, que no Que el tío se empezó a chocar contra la gasolinera Y me acerqué Me pilló un poco Y el pavo Se bajó del coche Y vino detrás mía No sé Que son los caracostas Que sí, que sí Que me quedé en plan Bueno, escúchame Yo que suelo ir en moto Me dedico a esquivar No, si ir en moto Es deporte de riesgo Es que me gusta el riesgo Yo lo hago a veces y no veas Parece eso el Tetris Esquivando vehículo Yo hay veces que me pregunto Si me viese Si me viese la poli ahora ¿Me detendrían? ¿Por ir en moto? No, no, no Por ir en moto no Por Por ir esquivando Oye, a ver Por salvar tu vida Pues no creo Claro, claro Me paran por haber hecho Algo imprudente Y le digo Mire Ha ocurrido esto Lo he hecho por Por supervivienta O sea, no me entenderías La supervivencia Era lo primero Y yo creo que ya me dejarían Yo creo que están al tanto O sea De que aquí está todo Mira ese Pero es que todo es en la misma esquina ¿Eh? Sí, pero que no sé Que no cuesta tanto ir recto De verdad Bueno, pues ahí se ha quedado Ah, mira Uh ¿Y ya está? Acá Eso Yo creo que es tradición o algo A decirle al marido Que va a reventar Una columna Otro No, no Uy Eso es Regulo, regulo Dijo No me apetece hoy Lo típico que un árbol Te empieza a parecer apetecible Sí, ¿qué? 200 fantas de limón 200 fantas Bueno Ya no me imagino Ahora vuelvo 200 fantas me has dicho De limón, sí Vale Bueno, sí La factura El limón Y la naja Es lo mismo Son todas las casas Eso es igual Vale Lo... Eh, pescado y pimientos ¿Qué pasao? Dime Eh... Vale, te dejo por aquí la factura Vale Vale, si me dices más o menos si son iguales, ¿cuántos? 300 de cada... 300 de cada... 300 de cada Sabiendo que de cada significa pescado y pimiento Vale, voy Pescado y pimiento para hacer pescadito ahí a la plancha de por eso Muy bien, muy especial Es que el pescado pues... Es que el pescado pues... O sea, ya como bastante carne con los nubes y la movida No sé, si usted no tiene frío por si Tengo el escroto ahora al lado Pero bueno Eso te iba a decir Hay que mantenerlo Siempre divino Bueno, guapos, muchas gracias Yo me voy retirando, que me llaman Suerte Ok Eh... Te digo Te digo Se es 16.500 300 y 300 16.500 Ajá 300 y 300 A ver, si quieres prepararlo yo... Bueno, no sé si te voy a ayudar a esta No lo preparé por ahora, por si acaso Si, no... Eh... ¿Tú tienes mi número? Si, o radio o número, como vieras Bueno, que voy a venir... O sea, en cuanto pueda ver Ah, vale, vale Que sepa tenerte lo preparado Porque no lo puedes Que no lo tengo ¿Tú cuando te requieres el número? Sí, porque no Ah, 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 te lo paso ¿De qué se lo da? A mí A mí A ver, ahí va A mí ya me la dato Sí, lo tengo que decir A ver A ver Vale, tengo tres sugeridos Vale Vale Joder ¿Y yo qué? ¿Qué me la ha pasado a mí también? ¿No la tengo? Ah Bueno, yo le he pulsado a pasar 80 veces Así que capaz que lo tenga hasta alguien que va en el megabolding Es probable, pero un poco sí Ese mato no sé por qué no me deja borrar los copias Eh, ha sigo dando, Sergi Sí Eh, tú currabas en... Sí Ciber Tuning En el Tuning, vale No, 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 convenio no hacemos porque si bajamos... No bajamos más de los precios, no comemos los mocos Bien mojo Tiene hecho Vale, pues voy a ayudar a esta peña, ¿vale? Y vengo para que vale Venga Igual, chao Viene alguien más, creo Míralo con tus ojos chinos Es lo que estoy haciendo ¿Y hay alguien más? Sí, hay alguien parado justo ahí delante Vale Ah, no, se está yendo Ah, no, se está yendo Salud Te está yendo